Acepté estar en este programa justo porque quería retarme. Yo soy una persona que tiene ciertos limitantes con mi cadera por una operación que me hicieron cuando tenía 15 años. Mi pierna antes estaba más chueca de lo que estaba, levantaba la rodilla y se me iba todo hacia un lado y eso era porque desde la articulación ya estaba deforme. Ya tengo una pierna que es 23 milímetros más corta que la otra. Entonces, de entrada tengo una plantilla. ¿Ya estarás contenta? Miedo de la jeta, no creo, fíjate. A mí no me hablas así, ramera. Y a mí no me pones una mano encima ni mal. Híjole, sí es un tema ser hijo de padres divorciados porque yo tenía dos años cuando se divorciaron mis papás. De hecho, a mí me contaron de mi mamá yo cuando ya tenía 7 años. Yo viví con la idea de que mi madrastra era mi mamá. Ellos tomaron la decisión de no decirme que mi mamá se había ido, que se había regresado a Estados Unidos y que no iba a crecer con ella. Marta tomó ese lugar en mi vida y fue hasta los 7 y medio que me dijeron, ¿sabes qué? Tu mamá es tal persona y queremos que la conozcas. Cuando me vio, nada más la veía cómo lloraba. Llegó, me abrazó y me dio un abrazo que dije, sí es mi mamá. Estuve todo un año viniendo al CEA con transporte público. Tenía que agarrar dos camiones, el metro. El señor Eugenio Cobo, el director del CEA, fue como un padre para mí.